Shorty, esos labios tuyos me saben a cherry Mis sábanas huelen al perfume que te di Si te hago mucha falta enrolo y voy pa' tu casa Baby, no te sientas sola que ya voy por ahí Cuando cae la noche tú te pones así Diciéndome que te hago falta Hoy, te espero en el parking No pueden pillarte No voy a buscarte hoy Shorty, esos labios tuyos me saben a cherry Mis sábanas huelen al perfume que te di Si te hago mucha falta enrolo y voy pa' tu casa Baby, no te sientas sola que ya voy por ahí Cuando cae la noche tú te pones así Diciéndome que te hago falta Hoy, te espero en el parking No pueden pillarte Hoy, te voy a buscarte hoy Hoy, te voy a buscarte No pueden pillarte Te espero en el parking hoy Shorty, esos labios tuyos me saben a cherry Mis sábanas huelen al perfume que te di Si te hago mucha falta enrolo y voy pa' tu casa Baby, no te sientas sola que ya voy por ahí Cuando cae la noche tú te pones así Diciéndome que te hago falta Hoy, esos labios tuyos me saben a cherry No pueden pillarte Si te hago mucha falta enrolo y voy pa' tu casa Hoy, te espero en el parking No pueden pillarte No voy a buscarte hoy Hoy, hoy No voy a buscarte No pueden pillarte Te espero en el parking hoy No voy a buscarte